amigos en esta ocasión quiero enseñarles a tocar el requinto de filipenses 413 de la rondalla de los hay la tonalidad es si menor en esta ocasión estoy tocando en una guitarra con afinación normal con el capo en el segundo traste la tonalidad de la menor voy a tocando de forma lenta espero puedas ir captando las notas el requinto empieza de la siguiente manera la primera parte luego hacemos una preparación la primera parte sería todo vuelvo tocando un poquito más rapidito el inicio y sería todo amigos espero que les guste y espero puedan también ocupar ese requinto espero que sean de mucha bendición no olviden suscribirse al canal y no olviden también dejarme sus comentarios para ver qué otros tutoriales de otros cantos podemos realizar yo les bendiga